Sí, que le ha parecido que el señor Ferreras de la Sexta haya utilizado la foto de un debate electoral para mostrar que tiene relación con Bildu, sobre todo usted, que ha tenido que llevar escolta cuando era concejal de Berriozar por la amenaza de ETA y que siempre ha dicho que no a Bildu y a los proletarras. Muchísimas gracias. Pues es evidente que es una burda manipulación. Esa foto responde a un debate electoral en el que, por supuesto, participamos, exactamente igual que pueden tener cientos de imágenes nuestras yendo cada semana a un debate de televisión con las diferentes fuerzas parlamentarias. Faltaría más. Lo que no van a tener es ninguna negociación, ningún acuerdo, ni para sustentar un gobierno, ni para apoyar unos presupuestos, ni para incorporar a Bildu a una dirección del Estado, ni para pactar políticas estratégicas con esta formación. Mire, yo puedo ser dudoso de algunas cosas. Probablemente opiniones las habrá siempre para todos los gustos. Pero si hay una cosa de la que no creo que haya nadie que me pueda poner en duda es de mi trayectoria beligerante contra todo lo que Bildu representa. Yo desde los 23 años fui concejal en Berriozar y lo hice para plantar cara a una banda terrorista que en ese momento nos asesinaba. Desde los 23 años hasta los 38 viví con escolta y creo que hay muy poca gente que me pueda dar una lección en esta materia y desde luego el señor Ferreras no está entre ellos. Gracias.